Y se marchó, y se marchó, y a su barco le llamó Tún Lín Ay, con celda, Dios mío 3, 2, 1 Y se marchó, y a su barco le llamó Perdón princesa, siempre te rescato, pero esta vez Somos enemigos Aparte, tú eres de otra línea del tiempo Los huevos Toma esto Ah, que matándome con mi propia bomba ¡Joder! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Toma esto ¡Se ha matado! Eso no cuenta, se mató solo No me des ventaja Mierda Mierda Erra Y ese era un golpe cargado ¡Como ese, puta! ¡Y! ¡Oma! Ambos salimos volando ¡Oh, Dr. Mario ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Ven, baja, puto ¡Pelea de enanos! ¡Pelea de enanos! ¡Ah, si, pinche perro! No me estás mamando No me estás mamando a la verde ¡Hijo de puta! ¡Oh, qué bueno que no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma esto! Yo también sé hacer eso Pero con espada Lobo ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡BUSH! Hijo de puta Mi verga ¿A dónde vas? Y se marchó Prefiero matarme A que me mates tú Pinche bola de estúpido Oh manzorra Va abajo Perro Dos, uno, ya Suena la pinche sonidita de Metal Slug Ven perro 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 ¿Qué es la pinche cancioncita de Metal Slug? Toma esto A ver si no me meten copyright por el pinche sonidito ¿Qué es la pinche? ¿Qué es la pinche? ¿Qué es la pinche? ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, denle like para más videos de Smash y nos vemos hasta en un próximo video, chao. ¡Suscríbete!